Bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo de ASMR En el que como habré puesto en el título voy a estar haciendo ASMR con cosas escolares Objetos escolares como una librereta, un estuche, una caja de lápiz, diccionario y ese tipo de cosas, vale, lo tengo por aquí Espero que lo disfrutéis mucho y que os ayude evidentemente a poder relajaros Recuerda que en la descripción tenéis mi Instagram y mi canal de Twitch Donde voy haciendo directo, jugando videojuegos de miedo, así, susurrando Ya está divertido los otros, la verdad, entonces ahí abajo lo tenéis por si queréis pasaros y seguirme y demás, pues ahí lo tenéis Y ya sí, activa la campanita Youtube para estar notificado Estoy pasando un coche por aquí ahora, qué casual Activa la campanita Youtube para estar notificado de cuando subo vídeo Y así nada más que eso, vamos a comenzar con el vídeo, 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 vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! 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 Estos productos los he sacado de una librería porque mi madre tiene una librería, se dedica a eso y pues me preto los productos para yo hacer ASMR con ellos. Obviamente no los voy a abrir ni a estropear ni nada, simplemente voy a hacer tapping y scratching con ellos para no dañarlos y así poder dárselos luego. ¡Gracias! 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 Y bueno, gente, hasta que se haría éste asm delarette material escolar, o, O el de alcohol o como lo queráis llamar Espero que os haya gustado mucho y os hayáis podido relajar, la verdad Recordad que en la descripción tenéis mi Instagram y mi canal de Twitch Por si me quedáis aquí por ahí, pues ahí lo tenéis, os lo agradecería bastante Si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribíos si no lo estáis y compartidlo, por favor Y activad la campanita de YouTube Ya, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo Hasta la próxima Muchas gracias